Muy buenas Wargamers, hoy no tenemos el estudio detrás, como veis, hoy hemos cambiado, estamos en el garaje particular de Alex, o sea, el almacén de la tienda Stargames, donde está trabajando en cositas. El GT de Málaga, el primer GT, bueno, primer no, vuelve otra vez el GT a Málaga, ¿vale? Gran torneo Warhammer 40.000, y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de él. ¡Suscríbete al canal! Creo que es muy chulo que me está permitiendo tener el móvil enganchado a una estantería y poderos grabar, porque creedme que esta habitación es de 2x2x250, algo así, y está todo lleno de cajas, así que digamos que es un poco claustrofóbico para solo dos personas. Me siento ahora mismo como los chicos de Skilly Bewards grabando en su habitación, pero bueno, le estamos sacando el mayor partido posible a ellos. La forja del desbandos. La forja del desbandos, vale, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a Alex grabando, bueno, grabando, trabajando la resina. Tenemos proyectos de trofeos, ¿vale? El GT de Málaga os lo va a explicar ahora Alex, ¿vale? Cómo va a ser, cómo se va a organizar, dónde va a ser, cuándo va a ser, qué es lo que se espera y demás. Pero yo os voy a enseñar un poquito cómo va el tema. Va a haber un busto de estos para equipo. Por equipo, un busto. Y ahora os voy a pasar el cristasol micro, ¿vale? Donde os va a contar aquí Alex todo el temario. Bueno, el GT de Málaga yo la verdad es que me sorprendió bastante porque nada más que hice la puesta en escena de la plaza del domingo, 4 de marzo a las 11.59. Me sorprendió bastante porque creía que, no sé, de las 12 plazas que había puesto, pues iban a, pues sé, 8 o 9 plazas, las que se iban a llenar y automáticamente se agotó. Incluso se quedaron equipos en el tintero. Dos de los equipos que se quedaron en el tintero que preguntaron el día después que si se podían apuntar. Fueron los gallegos de Narcos, Noroeste y Narcos a seca. Y me amenazaron en plan de, mira, como no nos desplazas, pues cogemos, pagamos a Pablo Escobar y va a ir a buscar. Entonces tuve que presentarme en el Málaga Nostrum allí el día después y decir, mira, que estáis hablando con Pablo Escobar de Narcos y entonces automáticamente me dieron 8 puestos más, que son 4 mesas más para hacer el evento. Vamos por partes. ¿Lugar? Sí. Málaga Nostrum. Aquí en Málaga. Un centro comercial grande. La afueras que tiene aparcamiento 100%. O sea, podéis aparcar sin problema y hay un montón de lugares para quedarse cerca, barato, porque ya os digo, está la afuera de Narcos. Y para comer. Y para comer. Incluso hay cine. Sí. O sea, que no hay problema. Y tenéis el IKEA al lado. Si queréis montar un campamento base, o vais al IKEA y compráis lo que queráis. Me da más preguntas. Equipos, 4 personas. Equipos de 4 personas, no se puede repetir Army, ya sabéis, el próximo año cuando me dejen ampliar un poco de plaza, porque, ojo, lo que te iba a decir, lo que te iba a decir antes, es que voy a hacer este GT y si sale bien todo, o sea, tenemos que comportarnos guay, si sale bien todo, no da mucho periodo más, el siguiente año me dejan hacer un GT del doble. En vez de 58 participantes, que son 58 o 58, serían 120, o sea, sería una cosa... 60, o sea, 120, 30 equipos. Serían 14 equipos, 28, 30 equipos. 28, 30 equipos, sería. Lo que pasa es que estaríamos hablando de equipos de 4, o sea, el año que viene, si saliera la cosa guay, serían equipos de 6. Sí, porque esto, a ver, una cosa que estuvimos hablando nosotros, él y yo, bueno, y más gente, era, porque los torneos y demás, los equipos son de 6 jugadores, ¡Wow! La magia del directo. Son de 6 jugadores. Ahora, hay un pequeño problema al tema de desplazamientos nacionales y demás entre 6 y 4 jugadores. 4 jugadores llenan un coche. 4 jugadores tienen la ventaja de llenar un coche y, queréis que no, da muchas más facilidades a los equipos para moverse. Aparte, son menos personas para que haya una baja de último momento y se pueda encontrar un repuesto. Aparte, hay muchos equipos de 6 personas que a lo mejor están un poco con ganas de cambiar o interconectar con otras personas. Y me está saltando el WhatsApp todo el rato, perdón por ello. Y esto da mucho, mucho juego para ello. Los equipos de 4 logísticamente son mucho mejores, pero es cierto que me lo decía Pachi de Valencia y el chaval en Tepatuka. Da menos, da más problemas para combinaciones, ¿no? El tema de que 6 jugadores es más rico y más diverso. Da, claro, da mucho más fuego. A ver, ahora han salido Necrones, Tau y el Daroscuro, que los Daroscuro van a meter fuerte. Y espero que dé bastante diversidad. Los Daroscuro, lamentablemente, por fecha no los puedo meter. Me gustaría meterlo, pero por fecha no puedo, ya que tiene que dejarse una semana de testeo, la FA, etc. Pero eso, que el tema de llevar 6 va a logística peor, pero te deja el margen de que haya muchísima variedad. Sí, eso es verdad. Pero bueno, oye, va a ser el primero hace, ¿cuánto hace que no se celebra en Maragán un GT? El último creo que fue, si no me equivoco, en 2013 o 2014. O sea, estamos hablando de 4 o 5 años de margen, ¿vale? Estamos hablando de que es un juego completamente nuevo. Estamos hablando de que vienen equipos que son duros. Sí. O sea, estamos hablando de que vienen equipos, además, encima, equipos de 6 jugadores, pero que ahora van a 4. O sea, que han tenido que hacer nuevas formas como Narcos, Narcos 2 y cosas así. Sí, sí, sí. Han tenido que hacer diferentes combinaciones, que va a ser gracioso, porque a lo mejor no han podido jugar, o digamos, no estáis acostumbrados a verles en torneos tanto, separados. Pero ahora este va a ser un torneo un poco experimental. Y lo más, bueno, lo mejor para el tema de la comunidad y demás es que se han agotado las entradas sin nada más salir. Ahora, si queréis ir a ver el torneo, si queréis ir a ver figuras, por demás, ¿tiene que ir pintado todo? Sí, es full painted. Vale, o sea que hay cosas obligatorias. ¿Qué restricciones hay de ejercitos? Este ejercito, a ver, está limitado, la limitación son tres. Uno, solo se dejando el estragamento para intentar que no haya tantas cosas raras. Y sale la limitación, 0-3, la siguiente limitación. Y lo que hemos puesto para asegurarnos de que no pase como el otro GT, el tema de que puede solicitar jugar con reloj. Es verdad, esto va a ser una cosa nueva para muchos, porque si ambos jugadores están de acuerdo, no hace falta usar reloj, pero si uno de los dos, por cualquier cosa, no está muy por la labor, se puede solicitar el reloj y se pone. Sí, yo, a ver, la organización tiene aproximadamente unos 14, 17, no recuerdo, 14, 17 relojes. Son 14, no, perdón, 14 mesas no son, son 20, ¿20 y cuánto, Ale? 24 mesas, ¿pueden ser? Sí. 24 mesas. Hay jugadores que se van a traer, yo espero que haya relojes para todo. Aún así, ya que estoy aquí en el vídeo, os digo que os animéis a pillaros uno para que no os quedéis sin reloj, porque si no lleváis reloj y todo el mundo usara el reloj en ese momento, pues usaríamos la sanción que se usó en Valencia, en plan de un lápiz, un árbitro, para que se controle el tiempo. Aún así, normalmente va a haber reloj en todas las mesas, porque estamos intentando conseguir que todas las mesas ya de base tengan reloj. Aún así, es importante que os lo traigáis, si lo tenéis. Ni qué decir tiene, que todas las mesas van a ir en la típica calidad Star Games Torneo, que estáis viendo en nuestros vídeos, que estáis viendo en los vídeos de Linaje Posterior Cero, que está José haciendo un pequeño análisis resumen de las partidas que está jugando. Y podéis ver que todas las mesas van a ir con bastante estenografía, con sus elementos de bloqueo de visión y demás, para hacer una partida de Warhammer 40.000 que verdaderamente, si la quieres ganar, vas a tener que sudar la camiseta. Van a jugar con reglas de Chapter Approved, ¿verdad? Con las misiones de Galaterra de Chapter Approved. Sí, la misiones de Chapter Approved y la del vórtice básica del reglamento. Y las del vórtice. La de robar tres cartas. Tenemos que hacer a lo mejor una modificación, porque me ha dicho Chencho que hay un... Se contradicen una misión con otra, porque hay unos que pueden quemar un objetivo y desaparecen. Tenemos que revisarla, pero vaya, en la versión 1 por 2... Pero bueno, que tampoco es un problema muy gordo. Lo que vamos a intentar destacar en el torneo, que eso es lo que me estoy viendo más negro, por el hecho de que Narcos se apuntó de última hora. Y por eso estoy organizando el tema de las mesas. O sea, el meter a Narcos, más que problema de logística, porque, a ver, teníamos que tener la aprobación del centro, que nos la dieron el Chapter Approved, el centro, para hacerlo, para ampliar mesas. Pero el tema fue de que yo no quería ampliar y dar unas mesas chavacanas, como sea unas mesas... ¿Mesas faltas de escenografía suficientes? Pero vaya, ya básicamente, creo que con lo que hemos comprado de escenografía, y hemos encargado un proyecto de 3D, que ya veréis por allí, por el Málaga Nostrum, cuando montemos las mesas, que incluso esa solución os valdrá, ya os contactaré con la empresa que las hace, os valdrá para cuando organicéis PT, tener una solución guay. Esto está lleno de los chites, pero vaya, esto iría sobre una base de mármol, ¿vale? Sí, estos son los bustos que ya he visto muchas veces en el canal. Y hay 14 equipos, o sea, serían 14 bustos, en cada busto, pues, tendrá debajo una base de mármol en plan guay, y en cada base de mármol pondrá GT de Málaga 2018, primer GT de Málaga 2018, y el nombre del equipo. Así que es importante que revisemos bien los nombres del equipo, porque hay unos equipos que se llaman Pepa Flores, como digo yo, y no sé si querrán seguir llamándose así y demás. Ajá, bueno, pues nada, pues hasta aquí esta pequeña información, voy a seguir de aquí porque empieza a hacer ya calor, y chicos, volvemos. Espero que hayáis disfrutado de la Semana Santa y preparaos porque vienen un montón de vídeos. Y, ah, se me olvidó decirlo, durante esta Semana Santa en la que yo he estado trabajando como un negro, Alex ha estado trabajando como, bueno, lo de un negro ha quedado muy mal. Como un esclavo, Alex ha trabajado como un campamento entero de ellos. Porque, Sargames ha hecho una inversión económica muy grande, que os la voy a enseñar en futuros vídeos, y tenéis a vuestra disposición todo el material de Games Workshop en tienda, más material de otras compañías de pintura y demás. Han remodelado, bueno, remodelado, reorganizado la tienda, todavía falta por reorganizar todavía más, ya que falta todavía que venga más material. Y vais a ver que la tienda ahora mismo es los mismos metros cuadrados, pero es una pura gozada de material de Citadel y otras compañías. Hasta aquí nos despedimos, chicos. Como siempre, si es un nuevo usuario en el canal, bienvenidos. Dadle a suscribiros. El plazo de los dos sorteos de miniaturas lo doy por cerrado. No he podido, por desgracia, no he podido grabar los... Perdón, tengo que, según estoy haciendo este vídeo, editándolo, estaré ya copiando todos los nombres y demás en el algoritmo para que saque los ganadores. Pero el sorteo de febrero y marzo está cerrado. Y en breve hablaremos del sorteo de abril, que ya empezamos a abrir. Y también, pues, intentaré contactar con los ganadores de dichos torneos, de dichos sorteos, perdón. Y empezaremos con los trabajos de pintura y demás. Yo os traeré cositas y actualizaciones al canal. Nos despedimos desde Málaga. Por favor, compartid, suscribidos si sois nuevos, dadle un pedazo de like y nos vemos en el siguiente. Gracias por todo y Happy Wargaming. Happy Wargaming.